¿Me extrañaron? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Este es sobre el Reverse Jump the Rope, pero el avanzado, con los brazos estirados. No olvides calentar, como siempre calientas, pero calienta un poquito más para ir avanzando este ejercicio. Te voy a dar unos tips, unos ejercicios, como siempre. Ok, primer ejercicio. Vamos a agarrar nuestra cinta. Bueno, agarramos nuestra cinta. No sé dónde dejé mi cinta con la que estaba practicando ahorita. Y vamos a hacer la dislocación básica, pero vamos a llevar el brazo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta el punto en el que se regrese, de ambos lados. ¿Ok? ¿Sí? Vas a hacer eso varias veces. Ahora, yo te voy a recomendar el uso de polainas. Acá en México se les conoce como polainas. Son pulseras de peso. Eso, te lo recomiendo. Te las vas a poner, una en cada mano, que no sean muy pesadas. No porque sean más pesadas, significa que vas a avanzar más rápido. Tienes que hacerlo a tu peso, a tu fuerza, a tu experiencia. Si ahí tienes mucha flexibilidad, pues bueno, puedes usar tal vez de medio kilo. Una vez un chico me escribió que le urgía aprender en un mes a hacer boom breaking. Y yo dije, pues si tienes la capacidad, pues lo vas a lograr. Si no, no lo vas a hacer. Y me insistía mucho con que, y si me ayudan, y si lo paso rápido, tienes que hacerlo lento, si no te vas a la estima. Puedes hacer toda tu vida boom breaking, o puedes hacerlo una semana, y no volverlo a hacer en tu vida. Tú decide. Entonces, nos ponemos las pulseritas. Estas pesan bastante. Ya llevo mucho tiempo entrenando con ellas. Y nos vamos a hacer el agarre de aquí. Tomamos dedos, y sacamos muñecas hacia abajo. Y ahora, vamos a pasar acá. Ahí te vas a quedar un rato. Esto te va a ayudar a que los hombros vayan jalándose, los dos juntos, como el ejercicio anterior que te estaba diciendo. Jaladas. Esto te va a ayudar. Porque hay que agacharse. Cuando te agachas, el torso se alarga. Y ahí es mucho más fácil hacer cosas que implican más rango de movimiento. Gaudini se hizo famoso porque él se quitaba una camisa de fuerza estando colgado boca abajo. Lo que no sabía la gente es que si él hubiera estado parado, no se le hubiera podido quitar. Cuando se colgaba hacia abajo, su torso se alargaba, y ahí podía pasar los brazos y quitarse la camisa de fuerza. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a pasar aquí brazos y vas a jalar. Vas a jalar. A jalar. A jalar. Sí, siempre con este agarre. Vamos a intentar hacer el primer paso. Toma cualquier cinta, tratando de respetar lo más posible el agarre, y vas a flexionar. Y aquí ya pasaste. Si te fijas, mi brazo que está estirado tiene que hacerse hacia un lado, como te puse en el ejercicio. Y aquí ya tienes que jalar este al otro lado para que éste pueda pasar libremente. ¿Sí? Lo que hacen los brazos es, si éste jala, el otro lo acompaña. Una vez más, y trata de hacerlo de los dos lados. Cada vez vas a ir cerrando más y más ese agarre. Por ejemplo, esta parte ya no es flexible. Lo voy a intentar de ahí. Hasta que puedas hacer un agarre muy pequeño. Tus manos pueden pasar agarradas, aquí, acá, agarras de las muñecas, pero eso depende del nivel de cada quien. Vamos a ir cerrando poco a poco, por ejemplo. Aquí juntando los dedos, eso me va a ayudar más a hacer flexibles mis brazos para que pueda pasarlo después ya completamente agarrado. Ahí está, un poquito más abierto de lo que yo le paso normalmente. Ya, el último paso es agarrarlo. Agarrate. Y recuerda, acompaña el brazo y acompaña el brazo. Acompaña, ¿sí? Acompaña y acompaña. Compártelo todos tus avances, por favor, mándamelos a Facebook, a Instagram, aquí abajo tengo todas mis redes sociales. A mí me gusta mucho ver todo eso y gracias a eso es que decidí retomar el canal porque yo ya estaba casi abandonándolo, ¿no? Gente que me ha contactado para compartirme todo eso me motiva mucho. No olvides suscribirte, darle manita arriba, compartir mis videos porque eso me ayuda mucho. No solamente con gente que haga bone breaking, con gente que haga yoga, con gente que baile, con gente que haga mima, bueno, pantomima, teatro físico, físico, expresión corporal, todo esto me ayuda y crecemos todos juntos. ¿Sale? Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.